Fue en punto de las 15.30 horas cuando el sistema 911 recibió una denuncia ciudadana sobre el asesinato de una mujer. Gracias a la colaboración de los ciudadanos que dieron oportuno aviso a la Secretaría de Seguridad Pública y a la inmediata respuesta de los cuerpos de seguridad del Estado, fue posible la detención de dos posibles responsables de estos lamentables hechos. Los acontecimientos ocurrieron en la calle 28 entre 35 y 37 del fraccionamiento San Luis. Se informó que al bajar de su vehículo, EMA fue abordada por dos sujetos quienes la obligaron a entrar a la casa donde finalmente perdió la vida a causa del ataque con arma blanca. Se dieron a la fuga en un taxi con número económico 007, blanco o blanca verde, de la compañía Econotaxi. Con la descripción que se proporcionó de ambos individuos y del automóvil de alquiler, se activó de inmediato el protocolo de búsqueda y localización. Luego de su pronta ubicación, se detalló que estas personas no eran yucatecas. Los dos son de origen tabasqueño, sus iniciales son OMLT y JMA. Tienen aproximadamente entre 20 y 25 años de edad respectivamente. A pesar de la pronta respuesta de la autoridad, las investigaciones continuarán para tener más detalles de lo ocurrido. El gobierno del estado lamenta y condena estos hechos. Nos solidarizamos con los familiares de la señora Marina Canto. Los que vivimos en Yucatán queremos seguir viviendo en un lugar pacífico y tranquilo. Lo cierto es que este caso no deberá quedar aislado, pues se trata de la vida de una mujer que por defender a sus hijos, hoy ha perdido la batalla de una forma que tal vez nunca imagino.